el libro de romanos que hemos venido hablando acerca de romanos hemos venido estudiando este pasaje en los devocionales romanos capítulo 12 romanos capítulo 12 que hemos venido hablando en este tiempo dice hablamos ya el capítulo anterior acerca de romanos 12 la primera parte ahora esta segunda parte que también es una hay unas instrucciones muy poderosas de parte de dios que da pablo aquí a el pueblo de los de los romanos y dice en el versículo capítulo 12 el versículo 9 dice el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo aplicando a lo bueno dice sed afectuosos unos con otros con amor fraternal con honra daos preferencia unos a otros no seáis perezosos en lo que requiere diligencia ferviente en espíritu dice sirviendo al señor gozaos en la esperanza perseverando en el sufrimiento dedicados a la oración contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad este año como les dije el señor nos está hablando de crecer de madurar y de avanzar así que hay una serie de correcciones para nuestra vida pero también una serie de instrucciones acerca de cosas que debemos aplicar en nuestra vida instructivos de parte de dios que debemos aplicar a nuestra vida para ser parecernos a cristo para ser verdaderos hijos de dios hablé recientemente en somos iglesia de si realmente somos hijos de dios o es una gran mentira que nos llamamos hijos de dios porque para ser hijos de dios hay que tener una vida consagrada a dios cuando hablamos de tener una vida consagrada a dios es una vida donde el modelo nuestro sea dios donde el modelo nuestro sea jesucristo su vida que él tuvo aquí en la tierra por eso nos llamamos cristianos porque somos seguidores del estilo de vida de cristo nos llamamos cristianos porque seguimos a cristo así que en el tiempo antiguo los primeros seguidores de cristo se llamaban los nazarenos porque seguían al nazareno los nazaren en el hebreo o en el griego seguían a cristo eran los eran los nazarenos y luego pasaron a llamarse cristianos pero nazarenos porque seguían al nazareno usted y yo somos cristianos porque seguimos a cristo y el seguir a cristo significa imitarlo a él tener un estilo de vida como el de él eso significa ser un seguidor así como en este tiempo hay seguidores de un político y que adoptan las palabras del político así como hay seguidores de un equipo de fútbol y entonces la ropa todo lo que se ponen es alusivo a ese equipo los colores que usan son los de ese equipo las canciones son las de ese equipo así hay seguidores de un partido político entonces lo que usan también apoya todo lo que dice ese político nosotros somos seguidores de cristo así que debemos hablar lo que cristo nos enseñó debemos hablar lo que cristo habló debemos vestirnos con la vestidura de cristo me copian o me siguen hasta allí vestirnos de cristo de vestirnos del señor y reflejar lo que somos así como el hincha de un equipo refleja que es seguidor del equipo porque porta la camiseta tú y yo debemos portar la camiseta de cristo mostrando de que somos cristianos pero como lo mostramos no diciendo soy cristiano y soy cristiano y luego diciendo mentiras haciendo quedar mal como hay muchos y ha pasado durante mucho tiempo que hay gente que dice soy cristiano pero ni satana los quiere porque son muy malos no sabe que usted conoce gente así usted ha escuchado la frase que dice y eso que es cristiano o sea eso que tiene a cristo imagínese qué tal si no lo tuviera hay gente que que dice que es cristiana pero reflejan otra cosa por eso también el señor enseñó que el trigo y la cizaña crecen juntos no hay mucha gente que dice yo soy cristiano pero realmente es una cizaña es gente que no tiene a cristo pero bueno eso no pasa aquí gracias a dios usted es un verdadero cristiano aquí estamos los que realmente somos de cristo y queremos madurar y queremos crecer y queremos ser genuinos en dios así que es otra gente aquí no hay ese tipo de gente que que aparenta ser cristiano y vive una vida que no es no gracias a dios aquí hay ustedes son verdaderos cristianos así que para ustedes que son verdaderos cristianos y para mí también y para nosotros que somos gente que que queremos cada día crecer avanzar madurar y vivir acorde a lo que cristo quiere hay una palabra que el señor nos da muy poderosa en este proceso de crecimiento mire hay una persona o si hay una persona que quiere crecer y que quiere madurar soy yo así que también estoy en un estado de aprendizaje simplemente que en este tiempo el señor le ha placido que que yo pueda transmitir este mensaje a ustedes pero no crean que es porque ya también tengo un diploma allí colgado que dice que ya soy un cristiano en perfección no estoy en un estado de crecimiento también al igual que ustedes así que permítanme poder también crecer junto con ustedes y que podamos aprender juntos así que por eso que ustedes ven que estoy en este estado para estar a la a la par de ustedes aquí sentado junto con ustedes y poder sentirme sentirme como que estoy en una mesa redonda o en sentir que estoy en un en un círculo donde podamos todos aprender y crecer así que hoy vengo al igual que ustedes aprender de dios lo que dios transmita en este tiempo lo podamos recibir y lo podamos aplicar a nuestra vida para crecer y madurar dice el capítulo el capítulo 12 donde leímos pablo habla inicialmente usted recordará que lo vimos el día anterior o el devocional anterior que que ninguno tenga el más alto concepto de sí del que debe tener que ninguno se crea más de lo que se debe creer que ninguno tenga el más alto concepto sea que yo porque estoy aquí en este puesto no me crea ahora el arcángel el el máximo y que ustedes están por debajo de mí porque están aprendiendo no 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 simplemente simplemente que nos creamos iguales o sea nadie nadie tenga el más alto el más alto concepto de sí sino que podamos nosotros podamos nosotros podamos nosotros estar dispuestos siempre aprender y a madurar siempre hay personas que lastimosamente se creen más por así decirlo que los demás no usted esté siempre dispuesto a aprender a crecer a madurar esté dispuesto siempre a a recibir de parte de dios esté siempre dispuesto a abrir su espíritu a que dios le habla que dios le enseñe dice el amor sea sin fingimiento el amor sea sin fingimiento el devocional anterior hablamos de no tener alto concepto de que hay de que en el cuerpo de cristo hay diferentes miembros y cada miembro cumple una función especial y pablo enseña a los diferentes miembros que tienen una función especial y que tú y yo tenemos diferentes dones pero que esos dones nos hacen parte del cuerpo de cristo pero por tener diferentes dones los tenemos al servicio de los hermanos pero por ejemplo hay un alguien que tiene el don de servir sirve a los hermanos hay alguien que tiene el don de exhortar exhorta con amor con paciencia hay alguien que tiene el don de aconsejar porque no todo el mundo aconseja no todo el mundo exhorta diferentes dones pero hacemos parte del cuerpo de cristo y pablo dice el amor sea sin fingimiento y aquí en esta pequeña frase podemos pasar días enteros hablando del amor sea sin fingimiento porque hay mucho amor fingido hoy hay amor fingido hacia el prójimo y amor fingido hacia dios ahora no es que dios crea que tú lo amas es que te engañas tú mismo creyendo que amas a dios es un amor fingido hacia dios un amor donde la gente dice que cristiano es este mira como hora como la como corren sus lágrimas en la congregación por amor a dios pero cuando ya se va de la congregación se quita el disfraz de cristiano y se pone el disfraz de de diablo disfraz del enemigo no el amor sea sin fingimiento y vamos a aplicarlo al plano al plano nuestro al plano de los de los hermanos al plano del grupo que aquí estamos recibiendo por ejemplo si yo digo que amo a mi hermano pero cuando mi hermano se va empiezo a hablar mal de él a traicionarlo empiezo a hacer cosas para dañarlo no lo amo estoy fingiendo que lo amo si yo digo por ejemplo saludo por ejemplo a Emanuel le digo Emanuel Dios te bendiga Emanuel Jarrino Jenny Vargas o María Dios te bendiga y lo abrazo y le digo o te amo en el amor del señor como decimos a veces te amo en el amor del señor pero luego hago cosas a las espaldas de ellos para dañarlo no lo amo simplemente estoy aparentando un amor y dios quiere en este tiempo que tú y yo no tengamos un amor de solamente de labios sino que sea un amor genuino que nos duela a nosotros en el corazón cuando mi hermano le pasa algo duro que nos duela a nosotros cuando mi hermano no tiene para comer y yo no puedo ayudarlo que me duela a mí en el corazón cuando mi hermano está enfermo y yo no puedo ayudarlo que me duela a mí cuando mi hermano sufre pero que yo me alegre cuando mi hermano triunfe que yo me alegre con él cuando mi hermano lo asciendan en el puesto de trabajo que yo me alegre y me goce con él cuando él esté en los triunfos pero que no me dé envidia que no me dé celos porque hay gente que cuando su hermano está mal entonces llora con él le dice hermano estoy contigo pero cuando el hermano triunfa entonces le da celos le da envidia eso es un amor fingido el amor es puro hay una canción o hay una parte que dice que el amor es dios porque dios es todo amor dios es amor dice la palabra el amor es dios es más pablo también enseña que tú puedes tener los dones que quieras los ministerios que quieras hablar en lenguas echar fuera demonios hacer lo que quieras campañas de multitudes ganarte un millón de almas pero si no tienes amor no sirve absolutamente para nada el valor principal o el mayor fruto de que en ti está el espíritu de dios se llama el amor si ustedes miran el fruto del espíritu es el primero es amor y el amor como describe uno el amor es dar un concepto del amor con nuestras palabras como lo describe uno quizá según la real academia tiene algún concepto los los haya haya en el en el en el diccionario hay algún concepto para el amor por ejemplo que el amor es un sentimiento intenso del ser humano partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca un encuentro y unión con el ser otro otro concepto es que es el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos trae nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de la unión con el deseo de la unión nos completa alegre de energía son conceptos humanos pero que es el amor el amor es dios en nosotros una persona llena de amor es una persona que tiene a dios porque una persona que ama es una persona que no daña es una persona que no maldice es una persona que no odia es una persona que no mata asesina a otro es una persona que no roba para dañar a otro es una persona que pone por encima a otro es una persona que prioriza el el ayudar a otro por ejemplo el amor que tú tienes a tus hijos entonces si no hay para comer tú como papá dices yo me sacrifico yo no como y que como a mis hijos pero porque lo haces porque los amas los amas más que a tu vida a tus hijos y tú dices si un día me toca morir y me toca escoger entre si ellos viven o yo tú dices muero yo antes que mis hijos pero porque porque los amas genuinamente amas a tus hijos ese amor es el que nos pide Dios que tengamos siempre para con nuestros hermanos un amor sin fingimiento un amor sincero puro y genuino ustedes saben que hay una ley o la ley de Dios diez mandamientos poderosos que Dios dejó que es una ley directa de Dios y luego los hombres y luego la tradición puso seiscientas trece leyes más y bueno eso es un asunto demasiado largo pero cuando Jesús llega dice yo les voy a a ustedes escucharon esta ley que es así y así pero yo les voy a a resumir toda la la ley de Dios se las voy a resumir en otras palabras les dijo número uno amen a Dios sobre todas las cosas pero dentro de ese amen a Dios Jesús dijo amense unos a otros amense unos a otros como se aman ustedes mismos y el mensaje de Jesús siempre fue transmitir el amor y Pablo replicó este mensaje de que teníamos que tener amor los discípulos los apóstoles transmitieron ese mensaje de que teníamos que amarnos unos a otros pero hoy ese mensaje se ha perdido y Dios quiere llevarnos a ese mensaje nuevamente así que en este devocional no nos va a alcanzar el tiempo para hablar del amor dice aborreced lo malo y seguid lo bueno aborrecer lo malo ahora odiar es malo mentir es malo dañar a mi hermano es malo aborrece aborrecer significa apartarme de eso aborrecer es detestar odiar eso malo o sea que tú aborrezcas que tú no quieras nada con el odio que tú no quieras nada con el rencor que tú no quieras nada con la mentira que tú no quieras nada con dañar a otros eso es aborrecer aborrecer lo malo aborrecer lo perverso aborrecer lo que contamina mi vida aborrecer aborrecer lo malo aborrecer adulterio la fornicación aborrecer los deseos sexuales malos aborrecer la vida de mentira que llevo aborrecer el rencor que tengo hacia ese familiar o hacia ese amigo aborrecer el ser una persona inseria impuntual aborrecer lo malo y seguir lo bueno seguir el amor seguir la paz seguir la bondad seguir el ser bondadoso con mis hermanos seguir el ayudar a mis hermanos seguir el poder ser de bendición para otros seguir lo bueno son conceptos muy generales y que pudiéramos pasar días enteros hablando solamente en este punto porque amor sin fingimiento aborrecer lo malo en la familia en la economía en el trabajo en la amistad en mi relación personal directa con Dios en mi relación con mis seres queridos son temas muy amplios y que yo sé que a lo largo de este año lo vamos a hablar porque el Señor nos quiere llevar a la madurez al crecimiento espiritual dice amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra prefiriendos los unos a los otros honrarnos los unos a los otros más adelante vamos a hablar de cómo honrar a nuestros padres de cómo honrar al prójimo de cómo honrar a Dios porque son cosas que necesitamos aprender la honra no es dinero la honra no son regalos la honra no necesariamente porque también lo puedes hacer de esa forma pero no necesariamente tiene que ver con eso cuando habla de que nos amemos unos a otros también son conceptos muy profundos que veremos más adelante así que hermanos en este año Dios nos está llamando a crecer Dios nos está llamando a madurar Dios quiere que ya pensemos de una forma distinta a la que hoy pensamos hay gente que tiene mucho tiempo yo siempre les digo esto gente que se japta diciendo yo tengo 30 años de ir a una congregación he hecho crecimiento espiritual instituto bíblico seminario tal crecimiento no sé qué y saca una cantidad de títulos que han hecho pero son personas que en su corazón la forma en que hablan te demuestran que tienen odio son personas que maldicen son personas que mienten son personas que no reflejan a Cristo Pablo habla de que son unas personas que tienen apariencia de piedad o sea los que aparentan los que aparentan piedad son personas que el domingo o el sábado van con una biblia enorme a la iglesia no comen carne porque la religión me lo prohíbe el día de congregarse es el sábado guardan una una serie de tradiciones y leyes no está mal está bien digo se han convertido en religiosos porque guardan por ejemplo hay que ir con una corbata a la iglesia porque así es hermano hay que ir con un velo porque así es pero odian al hermano hablan mal son chismosos chismean tramposos prestan y no pagan el vecino dice y eso que es cristiano que tal que no fuera no hermano que tu vida refleje realmente quien eres que puedan decir oye que bonito que bonito esa persona mira es una persona que es muy amable es una persona que que realmente tiene a Dios y que tus vecinos te busquen porque notan en ti que eres una persona que realmente tiene algo distinto para dar es una persona que da una palabra en el tiempo difícil que la persona te busque así como buscaban a Cristo porque tenía algo diferente de lo que el mundo ya estaba cansado y quiero decirte el mundo está cansado de tanto charlatán en la religión el mundo está cansado de la religión la gente ya no quiere religión la gente ya no quiere más dogmas la gente quiere algo diferente y eso algo diferente lo tiene Cristo lo tiene Cristo eso algo diferente lo tiene Dios pero como tu lo vas a mostrar si tu no tienes a Dios es por eso que necesitamos llenarnos de Dios para poder mostrar a Dios mi oración en los últimos tiempos o en esos últimos meses ha sido Padre lléname de ti de tu presencia lléname para tener algo de ti que darle al mundo para tener algo de ti que transmitirle a mis hermanos para tener algo de ti que aportar a esta sociedad es por eso que ustedes no me ven peleando o discutiendo si es sábado o domingo el día de congregarse si es unidad o trinidad si hay que ponerse corbata o velo no me ven en eso porque eso es para los religiosos que no aportan nada a este mundo sino más pleitos y más divisiones usted enfóquese en una relación con Dios en una relación con Dios este año una de las etapas de crecer es romper relación con la religión y empezar a entrar a una relación con Dios así que hermanos vamos a crecer este año vamos a madurar hasta que el Señor venga hermanos este año no sabemos si este año el otro año cuánto tiempo nos va a llevar tomar estar en un estado de madurez pero que el Señor nos encuentre madurando perfectos para el día que Él venga podamos podamos irnos Emmanuel dice por acá si es antes en medio después es otra discusión que hay escatológica de si nos vamos antes durante o después no importa cuando nos vayamos que cuando suene la trompeta en el tiempo que sea en medio de prueba de dificultad en medio de tribulación de angustia cuando suene la trompeta o si de pronto ya mañana el Señor ha dicho tu tiempo ha terminado es hora de que ya en la tierra salgas o sea me toca morir pues vayamos al encuentro con nuestro Dios pero que lo hagamos en bendición en paz que podamos estar listos para la cosecha Pedro dice el Señor no retarda su promesa sino que algunos la tienen por tardanza sino que Él es paciente con nosotros no queriendo que ninguno se perezca que ninguno se pierda el Señor está siendo paciente esperando que tú y yo crezcamos y queremos frutos el día domingo hablando a propósito del tema de los frutos les voy a compartir una palabra que el Señor también está dando en este tiempo acerca de los pámpanos y David porque siempre hablamos de dar frutos pero ¿cómo es dar frutos? y para dar frutos hay que llegar a un estado de madurez por ejemplo si usted siembra hoy una fruta o siembra una semilla de mango el árbol tiene un proceso de crecer y va en ciertas etapas de la vida pero cuando llega ya a un estado de madurez el árbol que ya es un árbol que ya está listo entonces es cuando empieza a dar frutos y como son los frutos del árbol primero sale una pequeña semillita luego se convierte en una flor y luego de esa flor sale el fruto el árbol ya está en un estado de madurez y luego la fruta como tal pasa de estar pequeña a verde y luego madura o sea todo es un proceso pero mira que es un estado de crecimiento constante en nuestra vida espiritual es igual la semilla es como la parábola del señor una semilla que fue tirada por el sembrador germina crece y da fruto pero hay unas semillas que no lograron crecer porque cayeron en tierra mala otras cayeron entre espigos y los espigos crecieron y la ahogaron otras cayeron en piedras que no tenían raíces profundas y cuando vino el viento que pasó se arrancó no creció pero otra creció en buena tierra y tú y yo yo quiero hermano que seamos los que estamos en buena tierra que crecemos damos buen fruto para el día que el señor venga hermano este es el año en que tenemos que dar fruto y el fruto principal que tenemos que dar grave es esto en su corazón el fruto principal no es ganarse el millón de almas el fruto principal no es replicar la palabra no el principal fruto que tenemos que dar es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza ese es el fruto del espíritu el que tenemos que dar porque si ese fruto está en nosotros la gente verá que dios está en nosotros y entonces seremos como esa luz que brilla que jesús anuncia en mateo 5 16 esa luz que brilla a los que están en casa cuando la gente realmente vea en ti esa luz que brilla ese fruto del espíritu entonces correrán y querrán lo que tienes tú no es la religión que profesas lo que la gente quiere no es lo que está en ti oye y tú que tienes todo el mundo loco desesperado y tú tienes una paz yo quisiera ser como tú que siempre está sonriendo que tienes algo distinto fue lo que transmitió jesús ustedes ven que jesús no vino propagando una religión jesús no montó una religión jesús vino propagando el amor de dios jesús no montó ninguna religión jesús vino propagando el amor del padre la religión obstaculizaba a la gente para tener una relación con dios y le exigía a la gente un becerro una paloma le exigía a la gente una oveja le exigía a la gente comprar cosas la religión solamente podía entrar caifás solamente podía entrar aquellos eran los eruditos y jesús vino a mostrar el amor del padre el amor que la religión le había ocultado a la sociedad la religión había ocultado el amor de dios a la sociedad jesús vino a mostrar el amor del padre y tú y yo antes que decir soy evangélico soy adventista soy católico mormón tienes que decir soy de cristo y reflejar a cristo quiero mostrar el amor de dios antes que te llenes la boca diciendo es que yo soy evangélico aleluya que la gente te conozca porque tienes a dios que alguien te diga oye yo quiero que ores por mi yo quiero que me ayudes en esto que estoy mal ora por mi transmite a dios antes que a una religión transmite a dios antes que a una serie de dogmas y leyes transmite el amor del padre que tu vida refleje el amor del padre jesús y quizá esto va a chocarte jesús no vino a montar una religión jesús no montó ninguna religión jesús vino a transmitir el amor del padre jesús vino a reflejarnos con su vida como era el padre como era el padre por eso es que cuando el muere en la cruz usted notará que el velo del templo se rompió en dos un velo que en el templo dividía el lugar santo del lugar santísimo el lugar santo era hasta donde podía como que estar allí la gente pero había un lugar santísimo donde solo entraban algunos y eran los sumos sacerdotes el velo se rompe dejando al descubierto que ahora todos podemos entrar al trono de la gracia transmitamos al padre reflejemos al padre y que podamos mostrar ese amor precioso del padre el amor sea sin fingimiento el religioso o cuando éramos religiosos fingíamos amar pero ahora que tenemos a Cristo amemos sin fingimiento hermanos que Dios les bendiga les espero mañana vamos a conectarnos mañana para seguir hablando este tiempo mañana miércoles a las 5 y 30 de la mañana hora de Colombia que podamos estar aquí unidos para seguir en estos devocionales vamos a conectarnos martes miércoles y jueves y el domingo en nuestro tiempo de somos iglesia a las 10 de la mañana hora de Colombia para usted que de pronto no se congrega en ningún lugar o si de pronto quiere conectarse con nosotros también lo puede hacer domingo 10 de la mañana somos iglesia este espacio como les digo es un espacio para chau chau